Dime qué va a ser, debe ser, debe ser, debe ser, debe ser, sexy girl, dime qué va a ser, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer Baila, como lo hiciste ayer, amanecemos, prendernos, vamos bebé Déjate llevar por lo que te diga la música, mírame como acá te estás lucida, te miro y puedo verte única, pa' colmo, demasiado de salida Déjame que me caiga la noche, voy a pasar la boca acá en el coche, me encanta cuando tú me miras, no quiero olvidar aquella noche Déjame que me caiga la noche, voy a pasar la boca acá en el coche, me encanta cuando tú me miras, no quiero olvidar aquella noche Bebé, sexy girl, dime qué va a ser, debe ser, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer Baila, como lo hiciste ayer, amanecemos, prendernos, vamos bebé Baila, what you want, dance for you, I swear, swear, all night with you Baila, coming in closer to you, ey, 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 yeah Till the sun comes up, I'll be here with you, no lie, no lie, no lie Got me in the mood, when it just takes two, I fly, I fly, yeah Sexy girl, sexy girl, you know I don't blink Make you fall in love, won't touch you, you be safe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!